Hola amigos de Naughty Kids, mi nombre es Celeste Álvarez y el día de hoy vamos a entrevistar al gerente del Indere, acompáñenme Hola amigos de Naughty Kids, aquí estoy ya con Jorge Quintero que es el gerente del Indere de la Estrella Jorge cuéntanos, ¿qué significa Indere? Celeste, Indere significa Instituto de Deportes y Recreación de la Estrella eso significa la sigla Indere ¿Qué deportes hay aquí en la Estrella? Bueno, en el Instituto de Deportes hoy contamos con 22 disciplinas deportivas entre deportes de conjunto e individuales fútbol, baloncesto, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, balonmano rugby, individuales como ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, lutatorios o de combate como son karate, como son tecondo, como es lucha, tenemos natación si bien no está incluida la capoeira, tenemos capoeira, tenemos levantamiento de pesas y todo eso, hacemos procesos de iniciación y formación acá en estos espacios que tú ves más otras canchas alternas que tenemos en el municipio ¿Qué deporte ha ganado más medallas aquí en la Estrella? Hemos sido fuertes en Bicicross, BMX, la Estrella le va bien en BMX en atletismo, le ha ido muy bien en atletismo en los deportes individuales, levantamiento de pesas a través de los años nos ha ido bien el levantamiento de pesas hoy con boxeo, que es una disciplina nueva en nuestro municipio también hemos estado emergiendo y obteniendo medallas ¿Qué proyectos hay para el deporte en la Estrella? Hoy por hoy estamos en la dotación del edificio del deporte un edificio que tiene cinco pisos y que cada piso tendrá la práctica idónea para cada deporte Chau amigos de NotiKids, desde la Estrella Antioquia les informó Celeste Álvarez porque de nuevo en Telemedellín, aquí TV